Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con Samia Blasco, jefa del Pilar Ambiente de los programas sustentables que lleva adelante la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Ella nos está hablando hoy de la recolección de envases vacíos de productos fitosanitarios y también de plásticos utilizados durante el desarrollo de la plantación y también en la etapa de almacenados. Todos estos subprogramas que desarrollamos están dentro del programa de tabaco sustentable que desarrolla la cooperativa ya hace unos cuantos años. Además de realizar estas campañas itinerantes para estas zonas, además del CAT, que está ubicado en Rosario de Lerma, no nos olvidemos de invitarlo a los productores que están cercanos al CAT también, por favor, que lleven sus envases. En esta época sabemos que están un poco más tranquilos en las fincas, así que los invitamos a que no dejen de llevar sus envases al CAT y a los nuevos a esta campaña. Pero también realizamos otros programas de recolección de otros plásticos agrícolas, por ejemplo, para aquellos productores que tienen el sistema de riego por goteo, los cuales generan mucha cantidad de plástico, que es muy difícil que ellos puedan transportar ese plástico a un lugar. Entonces gestionamos un transporte que va directamente a la finca y le pedimos a los productores que ya tengan acondicionado ese plástico, generalmente son cintas de riego y mulching de manera separada, también en los bolsones, y coordinamos un día, va el camión a la finca y le recoge todo este plástico, que también es plástico que va a ser reciclado. Tiene un tratamiento diferente, digamos, al plástico que se utiliza en los envases peroquímicos. Exactamente, sí, eso no hay que confundir, porque son dos vías totalmente diferentes. Para los envases vacíos fitosanitarios tenemos una ley que nos gestiona su circuito y para estos plásticos tenemos otra vía, porque no son residuos peligrosos, entonces no podemos mezclarlos. Es importante que el productor cuando acondicione sepa bien la diferencia y los tenga bien separados. Al igual que las bolsas vacías de fertilizante, también las estamos recibiendo por el momento solamente en una celda anexa que tenemos ubicado también en Rosario. También necesitamos que las lleven cuantificadas y también son recicladas. Y los otros tipos de plástico que se generan de los otros sistemas de almácigo siempre estén bien acondicionados, los pueden llevar en bolsones o los pueden llevar armando paquetitos o en cualquier otra bolsa que tengan, también los recibimos. Todo esto se conforma, digamos, en los programas de sustentabilidad que lleva adelante la cooperativa. Exactamente, nuestro objetivo siempre es cuidar el ambiente y generar el menor impacto ambiental posible y en caso que generemos un impacto poder tener una respuesta a eso es inevitable la generación de estos tipos de residuos en la finca, por lo cual desarrollamos estos programas para poder darle una solución y que las fincas queden limpias. Todo esto está alineado con nuestros compradores, que son todas las empresas multinacionales del exterior, así que nosotros nos alineamos a sus objetivos, a sus metas y trabajamos de manera mancomunada con ellos. Por último, entonces, decirle a los productores que se pongan en contacto con sus recorredores para tratar de comenzar a acumular cada uno de los plásticos en sus diferentes categorías. Sí, por favor, cualquier duda o consulta, llamen a su técnico de campo, también tienen mi teléfono disponible, le pueden pedir a su técnico y es importante que separen todos estos tipos de plásticos, que sepan acondicionarlos bien y que los lleven en esta época del año, en los cuales no tienen tantas tareas agrícolas, lo vamos a recibir, pero cualquier duda o consulta, que se comuniquen.